Mi gente hermosa, ándale pues, vamos a bailar y a disfrutar en grande Ándale muchachos, todo mundo a bailar y dice, vamos a Así se goza y baila don madre Que rico, que rico Así lo bailan, así lo bailan mi gente Cumbia, cumbia, cumbia Entonces es cumbia, compadre ¡Ey! ¡Eso! ¡Ritmo! ¡Y sabor! ¡Huepe, huepe caballero! ¡Vamos a bailar! ¡Así tu padre! ¡Bailando, bailando, cosanto! ¡Al nuevo ritmo y sabor! ¡Ey! ¡Fa! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Bungo desde Borgo Vane! ¡Diversión metrófica! ¡Y a todo van! ¡Jeejee! ¡Juy! ¡Juy no va a ser! ¡Rrrra! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y así se baila! ¡Ey! ¡Claro, claro! ¡Echale, caballero! ¡Echale, caballero! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Ánimo, ánimo! ¡Bungale, cabrón! ¡Jeejee! ¡Sat! ¡Y suena la sabrosa! ¡Sat! 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 ¡Aquí los amigos de Cuyucco! ¡Nuevo! ¡Azul! ¡Ey! ¡Ey! ¡A todos los amigos de la Chaca! ¡Eso! ¡Ey! 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 Y así se baila, así se baila Uy, uy, uy nomás Échale pariente Ey Eso Cúbia, cúbia, cúbia Cúbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Cúbia Cúbia Échale Cúbia 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 Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Yo quiero bailar la cumbia Vamos a bailar la cumbia Eso muchachos, eso muchachos Sigue bailando Moviéndoles a brazos ¡Eh! Vamos a bailar la cumbia Bailando, bailando cumbia, compadre Para esta noche Sigue bailando, sigue bailando ¡Qué rico, qué rico! ¡Ey! Sigue bailando, bailando Eso, eso Bailando, bailando, sabroso A toda mi gente De Cuyucu Nuevo Huepe, huepe caballero A darle, a darle, compadre Y así se baila, así se baila, compadre A ver que se escuche el grito de los caballeros ¡Tú!